Buenos días, buenas tardes mis amigos, amigas de mi canal de youtube, les habla de sus antonio arme garzón técnico en liberación y lavadoras a petición de un amigo usuario en este caso una un colega me dice que le explique que como le como le coloca el imán a la puerta en este caso pues estamos con la lavadora turbodrome usilu y ya prácticamente estamos combinando lo que es un ciclo de vídeos acerca de esta lavadora que estamos mostrando las vallas más comunes él me dice que como hace para el problema que presenta es que en el momento de ponerlas intrugar vamos a colocarlas intrugar me está presentando el código error pues habíamos dicho directamente que va en este caso se le ha quitado el imán ¿no? se le ha caído el imán entonces me dice que como hace para colocarle un imán ahí pues le va a enseñar a los amigos usuarios a los colegas a los que apenas están empezando a los jóvenes que quieren iniciar esta labor tan bonita que es lo que es lavadoras preparación de lavadoras normalmente que podemos hacer en este caso podemos coger cualquier imán ojalá coger un imán de alta potencia cuando lo hagan de alta potencia es un imán que usted lo puede por ambos lados ¿no? que coja bien y todo entonces vamos aquí se le ha caído esta partecita se le ha caído el imán viene todo esto cubriendo y todo entonces vamos a hacer el imán le vamos a colocar en la misma cama o sea que tenga la misma dimensión pues deben tener en cuenta una cosa el imán en el momento esto se activa no por este lado ni activa este lado de acá lo que activa esta parte de acá lo les había comentado anteriormente ¿no? en el momento de llegar aquí llega y activa esta parte de acá lo que muchos muchos amigos me preguntan que en qué parte es que lo activa entonces vamos a colocar el imán acá le vamos a hacer la moldura ¿no? en este caso lo pueden partir con un alicate en este caso he escogido uno lo pueden partir con un alicate y le van haciendo la moldura aquí que quede con esta misma dimensión o sea para quedar aquí podemos colocar este mismo entonces lo vamos a partir aquí que quede parejito acá ya tiene que quedar aquí parejito y luego lo pegamos podemos pegarlo con podemos pegarlo con algún pegante ¿si? para los lados para que nos quede bien ¿no? entonces ¿qué pasa? vamos a cortarlo aquí que nos quede bien con un alicate lo podemos cortar aquí ya tengo el imán entonces vamos a hacer vamos a cortarlo más o menos por aquí hasta la raíz donde vamos a cortar vamos a ver aquí entonces lo cortamos por esta partecita de acá voy a marcarlo aquí o le voy a cortar para que me quede arraiga lo que vamos a cortar esta manera que me quede arraiga está lo más derechito eso es cuando le falta el imán no cuando el problema que le falta imán cualquier clase de imán lo pueden hacer o la del de mayor potencia que tengan ¿no? y lo vamos a cortar y ahora si vamos a con un alicate lo podemos cortar con un alicate lo podemos cortar vamos a cortarlo acá aquí hay paredito no nos vaya a partir ¿no? tenemos que pedirlo a partir y luego está tan pronto tenemos que tomar un corto abrir lo tanto es que no nos va a parti por acá vamos a probarlo con una liga vamos a emparejarlo y podemos cortar lo más poco de olivo que no se nos devoró nada y ahí tienen del momento en esta parte de aquí tenemos que correrlo por lo menos un centímetro más porque tenemos que ponerlo un centímetro más porque resulta que la parte donde va el sensor no se me está activando bien ya tienen que ponerse por lo menos un centímetro más entonces es lo que tenemos que hacer mis queridos amigas ahora ahora vamos a colocarle un pedazo de cinta vamos a colocarle un pedazo de cinta ahora le hemos colocado un pedazo de cinta aquí luego lo podemos pegar con como echar silicona ahora le coloco un pedazo de cinta para probarlo de nuevo ahí me está marcando está marcando la voy a bajar ahí ya se me activo ahí ya se me activo ahí ya se me activo se da el sensor hay que colocarla ahí ya me comencé a introducir es que explicar cómo podemos cortar imán aquí ya lo podemos pegar podemos quitar esta parte de aquí ya para hacer la prueba y podemos ya pegarlo acá allá procedemos a pegarle con pasar a la prueba a ella le queda activando entonces lo vamos a lograr siempre dejemos un centímetro más para acá porque es un centímetro más en activa agradeciéndole mucho por atención prestado ya bajándolo ahí les queda trabajando bien no olvides suscribirse a mi canal jesús antonio a darme garzón a mi canal jesús sí yo y